Si tú quieres gozar Vamos a los soles, es lo que traigo yo Rico y con sabor, fuerte de ser rico Fritos al aire y con mucho pelao Yo pico encendido y yo vengo tripeado Traigo mi ritmo que es pura candela No viejo ni nuevo, pero sé que te llega Mira a esa chica tranquila y serena Yo sé que mi ritmo por dentro la queman Y después que lo baile, llévate a sobrar Vamos a los soles, es lo que traigo yo Rico y con sabor, fuerte de ser rico Vamos a los soles, es lo que traigo yo Rico y con sabor, fuerte de ser rico Mamá buena Ahora que todo estamos prendidos Ella decía lo que te había querido Acelera el paso, se mortifica Si sigue de lento, tú pierdes a chica Llévate de mí, que yo sé de eso Con máquina así no se pierde el tiempo Que con este mambo duro esa rosura Mambo, sabor, soy Es lo que traigo yo Rico y con sabor Salta de hasta el rincón Mambo, sabor, soy Es lo que traigo yo Rico y con sabor Salta de hasta el rincón Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!